Bueno, te voy a repasar estos ejercicios porque aunque tú la hayas hecho y crees que lo entiendes, yo creo que repasarlo no te va a venir malo y aunque sean los mismos, no importa, porque los ejercicios que te van a poner en el examen aplican los mismos principios y son parecidos. Entonces vamos a intentar aprender bien esto y tú verás como el examen te va a salir muy bien. Bueno, en una parada de autobuses coinciden dos lineares y ven los vehículos de la linea paran, pasan cada cuarto de hora y los de B cada 20 minutos. Son las 8 y 20 y hay un autobús de cada línea en la parada. ¿A qué hora volverán a coincidir? Entonces te dicen que los de la línea A pasan cada cuarto de hora, es decir, cada 15 minutos y los de la línea B cada 20 minutos y son las 8 y 20. ¿A qué hora vuelven a coincidir? Aquí solo hay que decidir, si hay que ser mínimo múltiplo o máximo común divisor. Como quiera que van a tardar más en pasar, ¿qué número es mayor cuando tú lo calculas? El mínimo común múltiplo o el máximo común divisor? El mínimo común múltiplo es mayor aunque pongan mínimo. El mínimo común múltiplo que es múltiplo de los dos. ¿Vale? Entonces hago el mínimo común múltiplo, 15 es 3 por 5 y 20 es 2 al cuadrado por 5. El mínimo común múltiplo, otra cosa que te digo, que la teoría es súper importante. Hay que sabérselo fácil, fácil. ¿Vale? Muy bien. Para tener que aplicarlo sin pensar. No sin pensar de no pensar, sino que te salga rápido. Entonces el mínimo múltiplo sería comunes y no comunes el mayor exponente. Común el 5. Lo pongo una vez. Y no comunes, 2 al cuadrado y 3. Esto es 60. O sea que vuelven a repetirse cada 60 minutos. La próxima vez que coincidan son las 9 y 20. 60 minutos, 1 hora después. Cuestión de ver. A las 8 y 20 están juntos. 15 minutos después, 30 minutos después, 45 minutos después, 60 minutos después. 20, 60. El primer número que coincide. Y coincidirán cada hora. A las 10 y 20, a las 11 y 20, etc. Otro muy parecido. Un taxista cambia el aceite de su taxi cada 3.500 kilómetros. Cambio de aceite, 3.500 kilómetros. Y le hace la revisión general a los 8.000 kilómetros. Devisión a los 8.000 kilómetros. Cada cuántos kilómetros va al taller para hacer las dos operaciones. Es exactamente igual que el de alto. ¿Vale? Solo que los números son un poco más grandes. Lo que ves cuando se repiten los dos. Una forma de simplificarlo, que no sé si te dejarán, es. Para factorizar 3.500. Como tiene un 0, le puedo poner 2 por 5. Otro 0, otro 2 por otro 5. Aquí me quedaría el 350. Necesitas ahorrar un montón de trabajo. Aquí te queda 35, que es 5 por 7. ¿Vale? Y con el 8.000, 3 cuartos de lo mismo. Como tiene 3 ceros, yo incluso puedo poner 2 al cubo por 5 al cubo. 8, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 1. ¿Vale? Entonces esto sería... 2 al cuadrado por 5 al cubo por 7. Y esto sería 2 a la sexta por 5 al cubo. El mínimo común múltiplo son comunes y no comunes, el mayor exponente. Entonces sería 2 elevado a 6 por 5 elevado a 3 por 7. Común es 2. Más el mismo exponente 6, común es 5. Tiene el mismo exponente 3, también con el 7. Entonces esto sería 2 elevado a 6 por 5 elevado a 3 por 7. 56.000 kilómetros. ¿Vale? Movemos muy parecido a lo anterior. Otro. Dice, en una cooperativa, quiere envasar 420 litros de un tipo de aceite y 225 litros de otro tipo con el menor número posible de garrafas iguales. Y ahí es donde está la clave. Que las garrafas tienen que ser iguales. Y que no me tiene que sobrar nada. ¿Vale? ¿Y de qué capacidad tendrá cada garrafa? Menor número posible de garrafas iguales. Claro, el menor número posible de garrafas, tienen que tener el máximo tamaño. Tiene que ser el número menor, porque tengo que dividir estos litros. Y esa es la cantidad de garrafas. Y el número menor, más mínimo común múltiplo, es el máximo común divisor. Entonces tengo que hacer el máximo común divisor de 420. Uso el truco del 2 por 5. Y 225. Se puede dividir entre 3. 75, entre 3 otra vez, 25, entre 5, entre 5, 5, 1. O sea, que 1 es 2 al cuadrado por 3, por 5, por 7. Yo lo pongo enorme. ¿Vale? Y 225 es 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Máximo común divisor común es al menor exponente común. Según el 3, menor exponente 1. Y 5 y 5 al cuadrado es común, menor exponente 1. Entonces lo puedo repartir en garrafas de 15 litros. Que es el máximo tamaño de garrafas en que lo puedo repartir. Pero también lo puedes repartir en todos los divisores de 15. Lo puedes repartir en garrafas de 3, en garrafas de 5 y en garrafas de 1. ¿Vale? Que eso también te lo pueden preguntar. Te piden el máximo, pero te piden de cuántas formas puedo repartirlo. O repartirlo en garrafas de 15, de 3, de 5 y de 1. ¿Vale? Luego. Estos son más divertidos. El número de empleados de una empresa está comprendido entre 150 y 200. ¿Para qué me dicen esto? Vamos a ver. Con ello se pueden formar equipos de 15, de 12 o de 20 personas. Sin que sobra o falte ninguno. 15, 12 y 20. Si puedo hacer grupos de 15, 12 y 20. Eso quiere decir que puedo repartir ese número entre 15, 12 y 20. O sea que tengo que buscar el mínimo común múltiplo. Que es el número que se puede dividir entre los 3. Números más pequeños. 15 es 3 por 5, 12 es 2 al cuadrado por 3 y 20 es 2 al cuadrado por 5. El mínimo común múltiplo sería comune. Que no hay ninguno común. No común al mayor exponente. 2 al cuadrado, 3 y 5. Cuando digo comune es a los 3. No hay ninguno común a los 3. Entonces es 60. ¿Vale? Pero me dice que el número de empleado está entre 150 y 200. O sea que tiene que ser un múltiplo común pero no el mínimo. ¿Qué número busco? Pues voy buscando múltiplos de este mínimo común múltiplo. Y van a ser múltiplos comunes de estos dos. Perdón, de estos 3. Por ejemplo, el 120. Y yo seguiría. Lo que pasa es que me doy cuenta que el 120 no. Perdón. 120 no. Tengo que seguir. 180. Está entre 150 y 200. Este número, al ser múltiplo de este, se puede dividir entre estos 3. ¿Vale? Y entonces 180, sí es verdad, que se va a repartir en grupos de 15, de 12 y de 20. Francisco observa que al contar sus discos de 3 en 3, este es otro divertido. Al contar sus discos de 3 en 3, 4, 4, 5 en 5, siempre le sobran 2. ¿Cuántos discos tiene Francisco si son entre 100 y 150? Lo de que le sobran 2 lo voy a obviar. Pero lo que me está diciendo es que si lo puede agrupar de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, lo puede, tiene que tener como mínimo el mínimo como múltiplo. Si no, no lo podía agrupar. No lo podía dividir entre esos 3 números. El mínimo como múltiplo aquí es 60. ¿Vale? Vale, el mínimo como múltiplo es 60. Dice que son entre 100 y 150 discos. Es decir, que 60 no pueden ser. Igual que en el anterior, busco múltiplo, pueden ser 120. ¿Vale? Como dice que siempre le sobran 2, estos dos que le sobran son 122. Tiene 122 mismo. Que si lo reparto en grupos de 3, me da 40 y me sobran 2. Si lo reparto en grupos de 4, me da 30 y le sobran 2. Y si lo reparto en grupos de 5, son 24. Y le sobran 2. ¿Vale? Entonces, esto es posible porque este número es múltiplo del mínimo como múltiplo. Y luego le tiene que sumar 2 para que siempre sobran 2. ¿Ok? Dice que el mayor de los 3 hijos de una familia visita a sus padres cada 15 días. El mediano cada 10 días y la menor cada 12 días. Si el día de Navidad se reúne toda la familia, ¿qué día volverán con todos los 3 juntos? Y el mayor con el mediano. Vamos a ver. Tenemos que el mayor visita a sus padres cada 15 días. El mediano cada 10 días. Mayor, mediano. Y la menor. Menor cada 12. ¿Cuándo se vuelven a coincidir? Pues hay que hacer el mínimo como múltiplo. De 15, 10 y 12. 15 es 3 por 5. 10 es 2 por 5. Y 12 es 2 al cuadrado por 3. ¿Vale? El mínimo como múltiplo son comunes y no comunes al mayor exponente. Es decir, los cojo todos al mayor exponente 2 al cuadrado. El 3 y el 5. 60. Dentro de 60 días después de Navidad. Un par de meses después de Navidad. Quería el 24 de febrero, una cosa así. ¿Vale? ¿Y el mayor con el mediano? Pues voy a hacer el mínimo como múltiplo de 15 y 10. Que es muy fácil. Es 30, ¿vale? Un mes después. ¿Ok? Y otro divertido. Dice... El número de participantes de un desfile en el que se puede agrupar en filas de 3, de 5 y de 25. O sea, lo pueden hacer en filas de 3, 5 y de 25. Pero no pueden hacerlo en filas ni de 4 ni de 9. ¿Cuántos son si el número es mayor de 1.000 y menor de 1.250? Pues no sé. No. No 4. Y no 9. Vamos a ver cómo pienso esto. Se pueden agrupar en esto. Yo puedo hacer el mínimo como un múltiplo de estos. De estos tres números. 3, 5 y 25. Que es 75. ¿Vale? Pero... Me dice que tiene que estar entre 1.000 y 1.250. Si me dicen que no se pueden agrupar de 4, 4. Ni de 9 en 9. Hay que buscar un múltiplo de 75. Que no tenga eso como divisor. Es decir. 75 es... 3 por 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces hay que buscar un múltiplo que no contenga ni 2 al cuadrado ni 3 al cuadrado. O sea, podría ser por ejemplo... Mmm... 2 si lo puedo meter. Un 2 si lo puedo meter. Pero ya 2 al cuadrado no. Y otro 3 no puedo meter. O sea, que sería... 2 por 5... Lo puedo meter. Lo puedo meter en... Lo puedo meter en... El 3 lo tengo que meter. Y el 5 lo puedo subir. Lo puedo poner por ejemplo elevado a 4. Pero ya elevado a 4 me pasa. Voy a ponerlo elevado a 3. A ver. 6 por 5 elevado a 3... 750. No puede ser. Tiene que ser un número más grande. Pero si lo multiplico por 5 otra vez se me va. Entonces 2 no lo tengo porque meter. A lo mejor es 3 por 5 elevado a 4. Vamos a probar. 3 por 5 elevado a 4 me paso. 1.875. Y 3 por 5 elevado a 3. 3.875. ¿Qué número puedo meter ahí? Me puedo inventar otro número. O sea, si yo tengo el 75. Voy multiplicando el 75 por 7. 75 por 13. 975. 75 por 14. 1050. O sea, que si yo multiplico el 75 que es 3 por 5 al cuadrado. Por 14 que es 2 por 7. Me da 1050. Y además ese número no se puede dividir entre 4. Y entre 9 porque no tiene 3 al cuadrado. ¿Vale? Entonces el truco está en buscar números. Pero al azar más o menos. O sea, yo yo probando lo que he cogido el 75. Lo voy multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. 6, por 7, por 8. Que me salga un número que me salga entre esos dos. Y luego voy a hacer los factorices. Pero lo importante es que ese número que yo busco no tenga ni 2, ni 4, ni 9. Así que no se puede dividir ni entre 4 ni entre 9. ¿Vale? Por ejemplo, el 4 y el 9 no me valdría. El 12 no me valdría. Entonces encontré el 14. El 12 no me vale porque es 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto es lo más difícil que te puedo poner. Yo te digo, el truco está en buscar dos números que no se puede dividir entre 4 y entre 9. Uno podría meter otro 3 porque me quedaría 3 al cuadrado. Que no puede multiplicar entre 4 y entre 9. Y que tenga al mínimo como un múltiplo dentro. ¿Vale? Entonces yo probando. El 2, no. Es muy poco. El 3 es muy poco. El 4 no me vale. El 5 es poco. El 6 tiene 2 y 3. Y si meto un 2 y 3 y yo metí el 3 al cuadrado no me vale. El 7 es poco. El 8 no es poco. El 9 es poco. El 8 no me valdría porque es múltiplo de 4. Y el 9 no me valdría tampoco. El 10 es poco. El 750. El 11 es poco. El 12 no me vale porque es múltiplo de 4. El 13 es poco. Y al 14 sí me da. ¿Vale?